Bueno, llegué a vincularme por medio de una amiga que la vi en las redes sociales que había sido etiquetada en este espacio, que había tomado un curso. Cuando la vi le pregunté, me contó que existía este espacio, que daba un curso de capacitaciones y estaba el coworking. Yo estaba buscando justamente un lugar donde trabajar, porque yo trabajaba desde mi casa y por ahí con las cuestiones de ser madre, que se yo, se nos complicaba. Entonces por ahí, bueno, vine, hablé con Sofi, me encantó el lugar y bueno, le contraté unas horas fijas por mes. ¿El costo es bajo o qué nos puedas contar eso? Sí, sí, sí. Digamos, cuando uno busca por ahí armar su propia oficina, se encuentra con que los alquileres son altos, que después tenés que comprar un mobiliario y las cosas que tenés que pagar y realmente por ahí te desanima. Y es difícil transformar por ahí la casa en oficina. Totalmente, totalmente. Así que la verdad que encontré este espacio y bueno, estoy muy contenta porque me sirve. ¿Qué proyectos desarrollas en este espacio? En este espacio llevo adelante dos proyectos, uno que se llama Perro Callejero. Perro Callejero es una marca de ropa que tiene un fin social, con la ganancia de esa ropa que se vende. Si ayuda a deportistas que necesitan una ayuda económica, bueno, nosotros se las proveemos. Y tengo otro proyecto que se llama Isótopo Soluciones, que hace toda la parte de diseño gráfico. Nico, respecto al proyecto de Perro Callejero, ¿qué más nos podés ampliar? La ropa que se vende... Es ropa deportiva y accesorios deportivos. Las podemos encontrar en el showroom, que también tiene Meet. Y bueno, en este momento tenemos cuatro ahijados. Un chico que boxea, que se llama Nahuel García, que es de Totoral. Dos nenas de Alas Gym. Y un chico que se llama Marconte Zana, que hace motocross. O sea, los ayudan a seguir en su carrera deportiva, con sus sueños. Exactamente. Y está abierto para seguir sumando más deportistas, seguramente ayudando a más deportistas. Exactamente.